Declaraciones contundentes sobre la concentración económica, según la perspectiva de Elisa Carrió. Estamos con Nicolás Trota, el coordinador de los equipos técnicos de Frente de Todos. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar aquí. ¿Cómo estás, Luciano? Un gusto. Estamos muy ansiosos por conocer algunas medidas cada vez más cerca del día de asunción del presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidente electa Cristina Fernández de Kirchner. Y se sabe poco todavía del plan económico. Hay algunas versiones, rumores, afirmaciones del candidato, pero todavía falta conocer ese plan económico. Desde los equipos técnicos del Frente de Todos, ¿se pueden dar precisiones ya de los anuncios que vendrían ese 10 de diciembre? Para los anuncios hay que esperar 19 días, que van a ser el 10 de diciembre. Me parece que la etapa en la que estamos, lo más importante es generar consenso sobre el diagnóstico, sobre la difícil situación que atravesa Argentina. Que para el gobierno que nace, lo mejor es presentar sus propuestas, sus definiciones, lo que va a ser su plan de gobierno el día que asume. Si no, inclusive, muchas de esas medidas terminan perdiendo la eficiencia que deberían tener al momento de ser anunciadas. Creo que el consenso que se construyó y se está construyendo en la sociedad argentina es lo que ha sido la pérdida de calidad de vida en estos cuatro años. Y también el aprendizaje necesario de que hay que construir consensos para buscar una salida común a las enormes dificultades que tiene la Argentina. Con el foco puesto, el presidente electo lo ha dicho, lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, en la emergencia social, no en esta urgencia que hoy tiene la Argentina, en una Argentina que sigue cayendo, que todos los meses no solo vemos un proceso inflacionario que se ha acelerado en los últimos tres meses, sino también empiezan a observarse la gravedad de los peores indicadores sociales y económicos. Nicolás, estos aprendizajes que decís en relación a consensos sociales, ¿son aprendizajes en relación al gobierno de Cambiemos o en relación al último gobierno de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que son aprendizajes en los 36 años de democracia que tenemos, y que cada proceso político ha tenido aciertos. Hay muchos que, obviamente, yo tengo una mirada negativa a lo que fueron las políticas en la época del 90, y ni hablar en estos cuatro años tan negativos, pero creo que tenemos que sacar aprendizajes de cada uno de los procesos políticos, porque la realidad es que Argentina, con la recuperación de la democracia, tenía una expectativa de poder abrazar un modelo de desarrollo que deje atrás lo que fueron los trágicos oscuros años de la dictadura militar, cuando la descomposición social se empezó a hacer presente en la Argentina. Recordemos lo que era la desocupación allá por la década del 70, 74, 75, una desocupación que casi no existía. Estamos en una sociedad de pleno empleo, una pobreza que era inferior al 5%, y lo que es la realidad de la Argentina de hoy, una pobreza que va a terminar por ingreso el 38%, una desocupación alrededor del 12, 12,5%, y en otros momentos de la democracia, como fue la crisis profunda del 88, 89, o en el 2001, 2002, cuando se vieron los peores indicadores sociales. Ahora, Nicolás, en estas responsabilidades y en estos aprendizajes que vos decís que hay que recogerlos a lo largo de toda la democracia, ¿hay alguna especie de autocrítica del peronismo porque ha gobernado mayor cantidad de tiempo que cualquier otro presidente de otro partido, y en la provincia de Buenos Aires ha estado 28 años frente a la provincia? Entonces, ¿hay una reflexión acerca de por qué desde el peronismo ha sido tan difícil cambiar el destino a la Argentina, y puntualmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, como un ejemplo claro de eso? Bueno, hay un dato objetivo que el peronismo ha gobernado de que recuperamos la democracia más que ninguna otra fuerza política, que también han sido distintas expresiones ideológicas del peronismo en un contexto de fuerte cambio a nivel globalizado, porque lo que fueron las políticas más liberales y neoliberales de los 90, no se aplicaron solo en la Argentina, sino en toda la región, lo que fue ese consenso de Washington, pero no me gusta poner a todos los procesos políticos, por más que sean del peronismo, en la misma bolsa, para decirlo de alguna manera, porque la pérdida de derechos, la descomposición económica y social que Argentina transitó con el peronismo en la década del 90, que tuvo continuidad con la alianza y la explosión social del 2001-2002, también tuvo en el peronismo, en la gestión de Dualde, empezar a marcar un camino de recuperación, y lo que fueron, desde mi mirada, los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que encontraron limitantes al desarrollo, pero nadie puede negar que lo que se vio reflejado en la recomposición de salarios, en la lucha frontal contra la pobreza, en la inversión prioritaria en salud, en ciencia y tecnología, en indicadores sociales que confirmaron que la Argentina entró en un proceso de recuperación que también encontró limitantes, no solo en términos nacionales, sino también en el contexto regional. Ahora, hay un trabajo recientemente publicado del CETLAS y de CIPEC sobre la evolución de la pobreza y de la producción, y lo que señala es que el problema de la pobreza medida en términos de ingresos está atado claramente al estancamiento promedio del PBI a lo largo de tantos años. Eso es una responsabilidad compartida de las gestiones. ¿Qué análisis se hace hoy desde el frente de todos? Porque, bueno, también Cristina Fernández de Kirchner se estancó desde el 2011 la actividad económica, eso está reconocido por distintos analistas. ¿Cómo se recupera la actividad económica y el crecimiento del PBI en un contexto como este? ¿Qué están pensando? Primero, creo que no hay una responsabilidad exclusiva del gobierno, más allá de quien esté al frente del Poder Ejecutivo Nacional, porque creo que parte del consenso es que a la Argentina sale de la crisis, ingresa en un sendero que le permita recuperarse, con compromiso de todos los actores sociales. Ahora, tengo una pregunta ahí, Nicolás, en este concepto de que no va a ser una responsabilidad solo del gobierno de Alberto Fernández... En ningún país lo es. Entonces, el mismo análisis aplica a la gestión de Cambiemos, no fue, todos los problemas que afrontó la gestión de Cambiemos no fueron solo responsabilidad de Cambiemos, hay una corresponsabilidad de la sociedad, de los empresarios... Siempre hay corresponsabilidad, digo, en la realidad latinoamericana, que son sociedades estadocéntricas, la principal responsabilidad está en el Estado, pero me parece que en este modelo que está planteando Alberto Fernández, Cristina Kirchner, de construir un nuevo contrato social, implica que cada sector dé las discusiones de fondo, también como sociedad, interpelarnos, qué le pedimos a cada sector de la economía para poder recuperarnos, porque hay sectores de la economía que le pedimos empleo y eso debe ir acompañado por un proceso y un compromiso social colectivo, hay sectores de la economía que hay que proteger de manera inteligente para garantizar empleo de calidad, empleo en el sector industrial, hay otros sectores que le pedimos divisas, dólares, no solo para apalancar el desarrollo de nuestra economía, sino también para sacarnos la enorme deuda y los enormes vencimientos que están proyectados para los próximos cuatro años. Nicolás, en este pacto social que plantea el presidente electo Alberto Fernández y esta idea de sentar a la mesa, bueno, a quien va a estar a cargo del gobierno, al oficialismo que hereda la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2020, y además a los sindicatos y además a los empresarios. Y a los gobernadores. Y a los gobernadores. ¿No es una Argentina corporativa, es decir, grupos de interés planteándolos a una mesa de negociación? Y la idea de una democracia deliberativa en el Congreso con fuerza de la oposición, también integrando las políticas de Estado que se decían del oficialismo, ¿ha perdido espacio eso? ¿Cómo lo ves? No, yo creo primero que nuestro frente hace una construcción colectiva que refleja una diversidad de fuerzas políticas, más allá de su estructura más relacionada al peronismo. Pero sin lugar a dudas la oposición también tiene una participación en lo que va a ser este contrato social, y ni hablar porque muchas de las decisiones que se tomen en el nuevo contrato social van a tener su reflejo en leyes, resoluciones del propio Congreso Nacional. Así que en ese sentido creo que es un momento de un diálogo colectivo con una situación de enorme gravedad. Y yendo a tu pregunta, me parece que el desafío es empezar a interpelarnos digo, ¿por qué en cierto momento la Argentina se estancó? Digo, creo que entre el 2011 y el 2015, en cuanto a lo que fueron ciertos números económicos, no se logró la expansión de nuestro Producto Bruto Interno, pero no se tuvo la política regresiva que se ha tenido inclusive en estos cuatro años, no solo de caída del Producto Bruto Interno, sino de pérdida de capacidad de compra del salario. Y a eso sumémosle, Luciana, un enorme endeudamiento. Lo que hace inexplicable la situación que transitamos hoy, porque ha caído... El análisis es que ese endeudamiento estuvo obligado, dada la situación que dejó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No, me parece que eso es una mirada corta. Me parece que si nosotros vemos que el gobierno de Macri, nuestra perspectiva, es que partió de una mirada absolutamente infantil, no solo en términos de la realidad de la Argentina, sino del contexto internacional. Pensando que la Argentina era el paraíso donde el mundo estaba ansioso de invertir para que nuestro país se logre desarrollar. Eso no ocurre ni en el cuento de hadas. Lo que uno sí observa hoy con mucho dramatismo es ese enorme endeudamiento que ha dejado el gobierno de Mauricio Macri y una pérdida de casi el 20% de capacidad de compra del salario en estos cuatro años. Nicolás, en este pacto social lo que llama mucho la atención, viéndolo desde afuera, es que está esta conversación con los sindicatos y los empresarios, pero no está la conversación con la futura oposición que representa el 52% de los argentinos de acuerdo con las elecciones generales. 48% del frente de todos y un 52% cuya mayor parte, el 41%, lo tiene Cambiemos. ¿Por qué cuesta tanto el diálogo, si se trata de diálogo social y que cada uno haga su aporte, entre el presidente entrante y el presidente saliente? Pero me parece que todavía no llegó el 10 de diciembre, para convocar a otras fuerzas políticas a ayudar, más allá de que Alberto Fernández... Pero la transición no se ha dado, se armó un equipo de transición, Santiago Cafiero, Vilma Ibarra... Gustavo Vélez y Guado de Pedro. Hay diálogos en ciertos aspectos, los equipos que vienen acompañando a Alberto Fernández en cada área están construyendo el diagnóstico, pero también es muy difícil construir realmente un proceso de entendimiento, de diálogo, en una situación política tan grave, en un propio gobierno que tiene un discurso vinculado a la necesidad de sentar a los argentinos a sacarse fotografías que después no tienen un correlato en la realidad. Inclusive el contexto regional, desde nuestra perspectiva, la propia mirada que ha tenido el gobierno de pasividad, el gobierno de Mauricio Macri, complejiza cualquier instancia de entendimiento y de diálogo. Me parece que lo más importante en la responsabilidad que la sociedad le ha delegado a Alberto Fernández de cara al 10 de diciembre es terminar de conformar lo que va a ser el despliegue de su equipo de gobierno, que ese equipo de gobierno tenga la mayor amplitud posible, no solo vinculado a lo que fue el frente electoral que ganó las elecciones, sino también la convocatoria de otras referencias. Nicolás, en temas de política exterior, ¿por qué ha sido el frente de todos y particularmente el presidente electo Alberto Fernández tan decidido, ha estado tan decidido a cuestionar y a condenar el golpe de Estado de Bolivia y considerarlo un golpe, pero le cuesta mucho más definirse en relación a Venezuela y considerarla una dictadura con la información que hay desde Naciones Unidas y el alto comisionado por los derechos humanos, Michelle Bachelet, en relación a los asesinatos que llegan a 7.000 por razones políticas? Bueno, me parece que son dos situaciones distintas que vale la pena que las debatamos y que cada uno pueda expresar su mirada. La condena a lo que fue el golpe de Estado que ha sufrido Bolivia, creemos que debe ser contundente, no solo de la Argentina, sino de toda la región, a partir de lo que ha sido la realidad política de intervención de las Fuerzas Armadas, de los golpes de Estado tradicionales que tuvo nuestro continente, principalmente entre la década del 60 y la década del 80. Nos parece incomprensible que no se le ponga un freno, porque creo que todos tenemos un marco de preocupación que se pueda empezar a replicar estos tipos de participación de las Fuerzas Armadas, de los partidos militares en los contextos internos. Pero eso está sucediendo también en Bolivia, Maduro no estaría en el poder sino que hubiera en Venezuela el contundente apoyo de las Fuerzas Armadas. Yo te voy a dar mi mirada de lo que es la realidad de Venezuela, creo que todos somos conscientes que Venezuela vive un proceso de desdemocratización muy grave. Y las Fuerzas Armadas intervienen en ese proceso. Por supuesto, la principal responsabilidad de la situación que está atravesando Venezuela es del gobierno de Nicolás Maduro. Creo que hay nuestros países también, haciendo un análisis histórico de lo que han sido los procesos políticos, no pueden pensar que aislando un país se logra la resolución de un problema. La mirada que yo tengo se acerca mucho más a la que ha tenido Uruguay con el presidente Tabaré Vázquez o México con Andrés Manuel López Obrador de generar las instancias de diálogo entre oficialismo y oposición poniendo en el centro de las decisiones la defensa del pueblo venezolano. Me parece que desde mi mirada lo que ha sido la postura del grupo de Lima tomando parte por uno de los dos bloques que están tan antagónicos de ese juego de suma cero, porque tanto oficialismo como oposición parece que pueden obtener una ganancia casi con la destrucción del adversario y eso no le sirve a América Latina y mucho menos al pueblo venezolano. Nicolás, una vez que asuma el presidente electo Alberto Fernández ¿va a reconocer o retirar el reconocimiento a la embajadora del presidente Juan Guaidó proclamado? Eso lo va a definir el presidente una vez que asuma. ¿Cuál es que se está trabajando en los equipos técnicos? Eso hay que preguntarle al presidente electo. Uno imagina que la posición que va a tener el presidente electo alguna vez que asuma se va a vincular mucho más a la posición que tienen Uruguay y México. Me parece que ahí también... ¿Es decir, le va a retirar el reconocimiento oficial? Eso lo definirá el presidente, pero me parece lo que sí nos tenemos que también preguntar los latinoamericanos en este contexto de grave crisis política, humanitaria, derechos humanos que tiene Venezuela, realmente cómo ayudamos a resolver ese problema. Y creo que no se resuelve, pero desde la real política, desde discursos grandilocuentes que terminan aislando al país y también reconociendo que hay potencias extranjeras que tienen intereses sobre Venezuela. ¿Te refieres a Cuba? No, me refiero, puede ser que Cuba tenga una mirada de defensa. Cuba no es una potencia, en el mundo creo que hay dos potencias que son China y los Estados Unidos. Pero Cuba tiene fuerzas militares en Venezuela, Estados Unidos no. Cuba, no sé si tiene fuerzas militares en Venezuela. Lo que sí uno puede ver, inclusive a partir de lo que es la realidad hoy de Bolivia y Venezuela, que nuestra América Latina, digo, tiene que formularse una pregunta de cómo construir instancias de integración que nos permitan resolver estos problemas. Porque, Luciana, hace 11 años Bolivia tuvo un intento de golpe de Estado muy parecido al que está habiendo ahora. ¿Cómo lo resolvimos los latinoamericanos? Lo resolvió el liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet, que era presidenta de Chile, presidenta pro-témpore de la UNASUR, convocó a todos los presidentes y Bolivia encontró, soberanamente, con el apoyo de los países latinoamericanos, una salida a su crisis. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 o 6 años? ¿Hemos retrocedido? ¿Hemos anulado cualquier instancia que nos permita buscar las soluciones a los conflictos que tiene nuestra democracia? Ahora, esos conflictos a veces están generados por los líderes que quieren extender su permanencia en el poder de manera ilegítima. Porque más allá de que se reconozca que en Bolivia hubo un golpe de Estado, Evo Morales, desconociendo el mandato del referéndum de 2016, amañando las decisiones del Tribunal Electoral, ¿de alguna manera es corresponsable de una situación de debilidad institucional boliviana? A mí no me parece... A mí, Luciana, hablar de corresponsabilidad me parece un término... No sobre el golpe, sino la situación de instabilidad. No, bueno, pero al menos injusto. Lo que yo planteo, conociendo la historia de los últimos 30 años de Bolivia, que ha sido, hasta la llegada del propio Evo Morales, un país muy inestable, un país con un enorme atraso a nivel social y económico, yo creo que podemos discutir los 14 años de gobierno de Evo Morales, sus aciertos, sus errores, el referéndum, su propia candidatura en las últimas elecciones, pero no es el momento de hacer eso. ¿Por qué no? Porque lo que hay que condenar es el golpe de Estado. Lo hemos condenado. No, 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 pero condenemos el golpe de Estado, encontremos una salida a la ruptura democrática que tiene Bolivia, prioricemos y condenemos lo que es la violencia estatal, que ha costado, todavía no se sabe cuántas vidas, por lo menos 30 vidas de personas que han sido asesinadas por el Estado de facto que hoy gobierna Bolivia, y a partir de eso después podemos analizar cómo ha sido la evolución de los claroscuros, de los procesos que siempre, todo proceso político, digo, tiene sus claroscuros. Y creo que es ahí también que tenemos que analizar la realidad argentina, la realidad de Chile, que también está en crisis, la propia realidad de Venezuela y de Bolivia. Pero lo que se vio condenar no fue en 2016 la falta de respeto institucional a la decisión de ese referéndum. Eso, de alguna manera, la dirigencia política argentina perdió de vista que ahí estaba sucediendo algo grave en Bolivia y no fue enfática a la hora de condenar en ese momento esa situación. Pero yo tengo una mirada distinta a la que tenés vos, Luciana. Me parece que nosotros, como argentinos, no tenemos por qué ni condenar ni apoyar. Bueno, ahora se está condenando un golpe. Estamos hablando de un golpe, estamos hablando de la ruptura institucional que es absolutamente distinto. ¿Desconocer el resultado de un referéndum no es igualmente grave o no es grave también? No, no es que... Si queremos analizar, que vuelvo a lo mismo, me parece que no es momento de hacerlo, pero vos me propones que lo hagamos, hagámoslo. Lo que yo te estoy planteando es que no se desconoció un referéndum si queremos analizar la situación boliviana en particular. Evo Morales perdió el referéndum, no es que no lo reconoció. Después hubo un fallo de la Corte que lo autorizó a ser candidato. Es amañada también, hay una decisión ahí, cuestionada. Pero podemos cuestionar lo que queramos, pero no es que él desconoció. Hubo una instancia del Estado boliviano, de un poder del Estado boliviano, que autorizó su candidatura. Para elecciones en las que participaron libremente todas las fuerzas políticas, donde Evo Morales ganó por el 10,4%. Algunos dicen que no llegó al 10%. La OEA dice, ¿no? No, la OEA no avala, no menciona el resultado. Lo que la OEA dice es que hubo... Dice que no llega al 10%. El informe de la OEA cuestiona algunas de las instancias finales de lo que fue el recuento de votos. Lo que yo te quiero plantear... Primera vuelta, pero que el resultado no habilitaba ya el balón. El propio Evo Morales, Luciana, planteó aceptar la posición de lo que sea el informe de la Organización de Estados Americanos en una gestión por lo menos cuestionable, desde mi humilde punto de vista, que lleva adelante Luis Almagro. Pero a pesar de eso, se produce además el golpe de Estado. Entonces, creo que podemos analizar absolutamente todo. Podemos analizar la situación de Bolivia, podemos analizar la situación de Chile, lo que está pasando en Colombia, digo, la relación tan preocupante o la situación tan preocupante que todos tenemos que poner el compromiso y el foco que es Venezuela. Pero también, Luciana, me parece que los argentinos tenemos que mirarnos un poco más a nosotros mismos y hacernos cargo de la enorme crisis social que tenemos, que no tiene nada, nada de bueno... De ejemplar, ¿no? De ejemplar. No, no, el planteo aquí es más allá de a qué país uno se refiera y más allá de la grave crisis que atraviesa Argentina en términos sociales, ¿no hay un piso que hay que volver a consensuar en relación al respeto puntilloso de las reglas de la institucionalidad? Porque sin eso no es una condición suficiente, pero es una condición necesaria para la democracia. No tengo dudas, Luciana, hay que decirle esto mismo, se lo tenía que decir al presidente Mauricio Macri para que condene el golpe de Estado que está viviendo Bolivia. Digo, lo que hemos retrocedido en estos cinco años, digo, no solo en Argentina, sino también en la región, lo que ha pasado en Brasil. Digo, podemos hablar de política internacional, me gusta mucho más hablar de los problemas que nos generamos los argentinos, que tenemos los argentinos para buscar salida a esta crisis de 38% de pobreza. Pero vos, si querés, hablamos de lo internacional. Yo creo en ese sentido, lo mismo que está pasando en Chile, digo, en un Chile, que también nos tenemos que cuestionar, ¿por qué después de dos gobiernos demócratas cristianos, dos presidentes socialistas que tuvieron tres gestiones, una gestión y media de Piñera, de renovación nacional en Chile, no lograron sacarse el corset de la Constitución aprobada por Pinochet? Digo, esa es la democracia que entre otras cuestiones tiene Chile. Ese es el Chile que cruje, es el Chile que muchos vendían como el modelo para la Argentina, un Chile que es profundamente desigual, un Chile que no es una economía de mercado, es una sociedad de mercado, que es lo que hoy se está cuestionando... Bueno, Fuerza ha sido mucho más exitoso que cualquier gobierno de la democracia argentina en la reducción de la pobreza, del 40% al 10%, ¿no? La que persiste todavía es la inequidad. No, Luciana, para hablar, tenemos que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Digo, si nosotros vemos Chile y Argentina, el nivel de pobreza, si unificamos la canasta que mide la pobreza, es muy similar el argentino al chileno. Puede ser que nosotros no hayamos logrado en nuestra democracia, a pesar de todos los gobiernos, el proceso de recuperación económico, económico, pero Chile y social que deberíamos tener, pero Chile es un país profundamente más injusto que la Argentina y es lo que está crujiendo hoy porque ese país que muchos planteaban como modelo, entre otras cuestiones, tiene una salud y una educación absolutamente privatizada. Y eso se reformó en los últimos años, sobre todo la educación básica, la educación básica universitaria. Pero mirá lo que discutimos, Luciana, en pleno siglo XXI, que el Estado no garantice la gratuidad en todos los niveles educativos. Bueno, la Argentina está garantizada, pero a lo largo de los 12 años kirchneristas se produjo el proceso de privatización de la matrícula más contundente de la educación argentina en la educación básica, primaria y secundaria. Creo, Luciana, que está siendo injusta con lo que fueron esas políticas. No, el pase de la escuela pública a la escuela privada. Pero me parece que eso es un eslogan... Eso es un dato, ¿eh? No, bueno, pero que es un dato parcial que no refleja todo lo importante que pasó porque Argentina, digo, está transitando hoy, a pesar de lo que ha sido la reducción en inversión educativa en los últimos cuatro años, que pasamos de un poco más del 6% de inversión de la sociedad en educación sobre nuestro Producto Bruto Interno al 4,9, 4,8 para este 2019, lo que es un enorme retroceso. Argentina hoy sigue transitando el proceso de mayor universalización en todos sus niveles. Hay mucho para avanzar en ese sentido, pero creo que sí. Hay algo que hay que reconocerlo, lo que fue la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner, la centralidad en sus políticas educativas, la inversión en lo que fue... Por primera vez perdió alumnos la escuela pública en instancias de la privada. No es que creció una más que la otra. No, crecieron todos, creció la participación en porcentaje. Ahora, preguntémonos por qué en un proceso donde hubo un fuerte momento de recuperación económica como transitó la Argentina, un proceso que también permitió más que duplicar la obligatoriedad, llevándola a la sala de cuatro y también la educación secundaria, que permitió llevar a más de dos millones de estudiantes en nuestras universidades en la educación superior. Es un proceso que creo que nos debería llenar de orgullo a todos los argentinos, más allá de todos los debates pendientes que tiene nuestro sistema educativo para hacerlo muchísimo mejor de lo que es hoy. Nicolás, te quiero llevar al último tema, el tema de la legalización del aborto, que tan decididamente el presidente electo Alberto Fernández se está encarando, luego de haber puesto un poco de paños fríos durante la campaña, ha mencionado que enviará un proyecto desde el Poder Ejecutivo al Congreso. ¿Qué piensan de esto los gobernadores? Por ejemplo, Mansur, una provincia que tiene, es una de las provincias con mayor tasa de embarazo adolescente. ¿Cómo lo ve esto? ¿Va a apoyar ese proyecto? Mayanz va a apoyar ese proyecto porque estuvo muy en contra el senador por Formosa de la legalización del aborto. Hay que preguntarle a Mayanz y a Juan Mansur. Lo que el presidente tiene es una decisión clara, yo personalmente acompaño esa misma mirada que tiene... ¿Despenalizar y legalizar? Sí, nosotros creemos, digo, si nosotros estamos a favor de la vida, lo que queremos es que no haya más abortos clandestinos. Me parece que eso es el desafío. Nadie está a favor del aborto. Lo que estamos es en contra de esta realidad donde mueren decenas de mujeres todos los años, donde de la clandestinidad... Ahora, ¿no puede resultarle una apuesta riesgosa al futuro presidente en ejercicio, en el sentido de que, así como Mauricio Macri alentó la discusión en el Congreso y termina teniendo que dar un paso atrás revocando el protocolo que había dado a conocer en el boletín oficial a instancias del secretario de Salud, Rubinstein? ¿No puede terminar sucediendo que no logre alinear a los legisladores, a los parlamentarios, en diputados y en el Congreso y quede, de alguna manera, deslegitimado y pierda fuerza y poder la figura del presidente en esa puja por el tema de los votos? Primero, el presidente ha reafirmado su convicción en este tema, en lo que es promover la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay ciertas cuestiones que creemos que no tienen que ingresar en el campo de la especulación. Digo, para nosotros es un derecho, hay que construir los consensos, y es un consenso que no solo construye el presidente de la nación, sino también que es un consenso que están construyendo los colectivos de mujeres en la Argentina. Lo que ha sido la movilización en el 2018, la movilización en el 2019, me parece que está generando una conciencia en toda la dirigencia política de tomar las decisiones correctas en este tema. Y acá no hay especulación posible. Con los derechos no hay que especular. En ese sentido, la reconocen al presidente Mauricio Macri, que haya habilitado el debate en el Congreso, a diferencia de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que se negó a avanzar con esa discusión. Yo no sé si Cristina Kirchner se negó. Me parece que estamos hablando de un proceso político que en parte gana la centralidad a partir de la participación de las mujeres en la Argentina. Bueno, ya se manifestó muy abiertamente en contra de que se denunció a la voz. Pero Cristina acompañó el tratamiento en el Senado. Bueno, y eso también... Ahora sí, pero mientras fue presidente y tenía mayoría en el Congreso, pero Luciana... ...conseguido mejores resultados. Veamos lo que fueron la ampliación de derechos que vivió Argentina en la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner, principalmente en la gestión de Cristina Kirchner, con matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género. No, no se cuestiona eso. No, no, pero no le pidamos todo a un único proceso. Una cuestión se vincula a la otra. Digo, son construcciones sociales colectivas. Me parece que cuestionar, para mí, lo que fue el gobierno que más amplió derechos en términos individuales, sociales, como fue el de Cristina Kirchner, me parece, por lo menos, injusto. Creo que estamos viviendo un proceso de transformación colectiva que lo más positivo de esto es que no es un proceso que viene de arriba hacia abajo. No, se construye socialmente. Galeano siempre decía una frase que es lo único que se construye de arriba hacia abajo es un pozo. Todo lo demás se construye de abajo hacia arriba. Y si tenemos un ejemplo de lo que es la construcción social y lo que ha permitido, entre otras cosas, rejuvenecer a la política argentina, es el movimiento de mujeres. Y no solo de mujeres, sino esta revolución de las hijas, porque uno veía las calles en el Congreso, mujeres que pueden tener un montón de diferencias en otros campos de las políticas, generando un consenso en defensa de lo que debería ser la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta conversación.